Hola gente, soy Oscar Herrera, profesor de danzas folclóricas de la Escuela Artística Vocacional 5001, Danza Nativa del Departamento de Rivadavia. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero juntos y entre todos vamos a salir adelante. Cada uno de nosotros, desde nuestro hogar, estamos trabajando y haciendo las tareas virtuales para que nuestros alumnos no se queden sin este arte que es tan bonito. Desde los alumnos, acompañamiento con su papá, nosotros que nos acompaña nuestro director Javier Jiménez Eli y nuestro gran apoyo incondicional de nuestro supervisor Américo de Ángelo. Estamos en el mes del arte, de esta forma tan linda que tiene el ser humano de expresarse. Es la capacidad que tiene una persona para representar sus sentimientos y emociones. El arte es uno de los componentes más importantes de la cultura. De nuestra casa, alumnos, profes, seguimos trabajando para que no se pierda esta forma tan linda de expresar el arte en la danza folclórica. Yo me quedo en casa, mis alumnos se quedan en casa, la Escuela Artística 5001 se queda en casa. A mis amigos dedico esta samba, en ella siempre me recordarán, unos con penas dentro del alma, otros soñando con mi guitarrear. En ellos supe encontrar un consejo, en ellos supe encontrar un querer, por eso a todos aquí les digo, nunca un amigo debemos perder. Esta samba me nació del alma, desde adentro florece hasta mí, con su nostalgia tal vez un día algún amigo la cante por mí. Con su nostalgia tal vez un día algún amigo la cante por mí. Conté mil noches de lunas y sueños, conté mil días de luz y de amor, junto a un amigo no existe el tiempo, no hay amarguras, penas, ni dolor. Cuando mi paso me lleve a otra senda, cuando me ausente con mi guitarrear. En esos sueños, en esos sueños, en esos sueños trasnochadores, algún amigo me recordará. Esta samba me recordará. Esta samba me nació del alma, desde adentro florece hasta mí, con su nostalgia tal vez un día algún amigo la cante por mí. Con su nostalgia tal vez un día algún amigo la cante por mí. No hay amarguras, no hay amarguras, nunca un día algún adentro florece hasta mí. No hay amarguras, no hay amarguras, no hay amarguras, no hay amarguras, no hay amarguras. Gracias por ver el video